Muy buenos días de nuevo a todos, los saludo, es un gusto. Estamos acá comenzando una nueva serie de estudios bíblicos, un tema súper importante, que va a bendecir mucho tu vida, te va a ayudar muchísimo. A cada uno de nosotros nos va a ayudar muchísimo. Por eso quiero animarte, querido amigo, querido hermano, a que no vamos a tomar más de 30 minutos en lo que queremos contar en este primer mensaje de esta nueva serie, un examen indispensable. Y saben que es tan importante que puedas estar conectado con tu corazón, atendiendo a lo que Dios tenga para decirte, porque es Dios el que quiere hablarte. Es el Señor a través de su palabra que quiere enseñarte algo en esta mañana. Y si hay algo que podés aprender, eso es un gran tesoro para tu vida y va a tener una utilidad enorme. Por eso, decile a tu mente y decile a tu corazón, vamos a escuchar la palabra de Dios. Nos vamos a sentar. Y si hay algún ruido, no le voy a hacer caso a ese ruido. Me voy a quedar sentado escuchando, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Amigo, necesitamos escuchar la voz de Dios en esta mañana. Ana, si podés tomar un lápiz, un papel para anotar las cosas que te llaman la atención, algún versículo que leemos, te animo, te animo de corazón que lo puedas hacer de esa manera. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable en este día? Te invito ahí, donde estás, a que podamos orar juntos, pidiéndole al Señor, diciendo lo que queremos que Él nos abra en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Un día más, que no lo hemos comprado, sino que ha venido como un regalo de parte de Ti. Como una gracia, Señor, en favor de cada persona que hoy pudimos despertarnos, Señor. Señor, ayuda a valorar la vida que Tú nos das. Y en esta mañana, Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder escuchar Tu Palabra. Porque tanto, tanto, tanto necesitamos, Señor, escuchar de Ti, Señor. Y encomendamos esta nueva serie de estudios bíblicos que estamos comenzando en este día para que Tú nos hables, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para escuchar Tu Palabra. Y lo hacemos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, comenzando entonces en este tiempo, quiero contarte que el 26 de marzo de este año tuve que hacer un viaje relámpago a Paraguay. Y algo que me pidieron es un examen indispensable. Porque si no presentaba ese examen, no podía viajar. Ahora, cuando dentro de los requisitos vi que tenía que presentar este examen, un poco te digo que no me gustó, porque tenía que conseguir un laboratorio y tenía que dejar que alguien colocara un hisopo en mi nariz. Pero no hasta ahí nomás, sino hasta el fondo. Y eso realmente mucho no me gustaba. Pero yo sabía que eso era necesario para viajar. Ahora, mi amigo, vos sabés que cuando conocimos a Cristo, entramos en un nuevo viaje. Siendo hijos de Dios, nueva criatura, dice la Palabra de Dios. Y también en este viaje, y por beneficio tuyo y mío, también hay un examen que es indispensable y que no podemos obviar. Es un examen que Dios nos ayuda a pasar para que podamos crecer, para que podamos pulir nuestra vida, para que podamos renovar nuestra mente y para que podamos renovar nuestro corazón. Así que, ¿cuál es este examen indispensable que va a ser el tema de la nueva serie? El examen indispensable, y que a veces no nos gusta pasar o tomar, es el quebrantamiento. El quebrantamiento. Es cuando Dios tiene que obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, para quebrar el orgullo, la obstinación, cuando somos insensatos y no estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos, como un buen padre, como un padre amoroso, Él quiere quebrar en nuestra vida eso, y el quebrantamiento es tan importante en este sentido. Para que podamos crecer, para que podamos aprender, para que podamos tener una nueva mente, un nuevo corazón. Y, por supuesto, disfrutar de todas las bendiciones que eso implica. Sabés que nosotros, todos nosotros, no importa si tenés 40 años de cristiano, si hace poco conociste a Cristo, si vivís en un barrio, si vivís en un barrio abierto, un barrio cerrado, en el interior de Argentina, en cualquier parte del mundo, todos nosotros hay algo que tenemos que quebrar, porque somos como las tortugas que tienen un caparazón donde es difícil entrar, ¿sí? Y Dios lo sabe, y Dios lo ve eso. ¿Y sabés qué va a hacer Dios? Va a romper ese caparazón. ¿Pero por qué? Para lastimarnos, no, sino para ayudarnos, para ayudarnos. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que seamos quebrantados? Y que atravesemos momentos de dolor. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento, mi amigo, mi hermano, es una herramienta. Es una herramienta que Dios utiliza para pulir nuestra vida, para pulir nuestro corazón y hacernos mejores personas. Pensando mejor, sintiendo mejor, enfocándonos en las cosas que son realmente importantes. Para eso es fundamental que Dios usa en nuestra vida el quebrantamiento. Es así, en la vida de todos, en la vida de todos es súper importante, y no importa cuántos años tenés de cristiano, el quebrantamiento es una herramienta indispensable. La Biblia dice en el Salmo 34, escuchá bien, 34, 18, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está, ¿a quién está cercano Dios? ¿Querés que Dios esté cerca tuyo? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. David escribía en un tiempo de dolor, un tiempo de quebranto, porque realmente él se le había muerto su hijo, y realmente estaba desahuciado. Y en el Salmo 51, versículo 17, David dice, El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Acordate, mi amigo, mi hermano, Cercano está Dios a los quebrantados. Dios no desprecia al corazón quebrantado. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu corazón? Entonces, tranquilamente podemos hablar en esta mañana y en esta serie de las bendiciones del quebrantamiento. Parecería como que fuera contradictorio, pero no, no lo es. Las bendiciones del quebrantamiento, una herramienta que Dios utiliza en tu vida y en la mía. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? Estamos huyendo de esos tiempos que Dios trae a nuestra vida o le hacemos frente y entendemos el propósito por el cual nos pasan las cosas que Dios quiere que trae, que Dios trae a nuestra vida. Saben que en este tiempo es difícil, yo creo que es más difícil entender lo que Dios quiere, el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un mensaje pseudo cristiano, que parece cristiano, pero es pseudo cristiano, no es un mensaje cristiano. Ese mensaje pseudo cristiano habla de, venga Dios, que va a prosperar. Venga Dios, que su vida se va a sanar. Si Dios quiere, se va a sanar. Y si Dios quiere, vas a prosperar económicamente. Otro, dice, otro pseudo mensaje es, venga Dios, que va a parar de sufrir. Y eso no es así, eso no es así. Dios va a estar con nosotros en todo momento si somos sus hijos. Pero la herramienta del quebrantamiento es una herramienta muy útil en las manos de Dios. Es necesario dejar que Dios haga su obra completa en tu vida para experimentar las bendiciones del quebrantamiento. Necesitamos, amigos, sincerarnos, sincerarnos en nuestro corazón y pensar realmente, ¿deseas lo mejor de Dios para tu vida? Pensá en lo que te digo. Pero con una mano en el corazón, ¿realmente deseas lo mejor de Dios para tu vida? Efesios dice, porque somos hechura suya, poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces te pregunto, ¿deseas convertirte en esa persona que Dios diseñó desde antes que nacieras? ¿Lo deseas de corazón? Bueno, este es nuestro desafío para cada uno de nosotros. Una pregunta, ¿estás dispuesto a que Dios haga cualquier cosa que sea necesaria en tu vida para lograr todo lo que deseas hacer por vos y todo lo que Él desea hacer en vos? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a que Dios actúe e intervenga en nuestra vida a través de una herramienta que es el quebrantamiento? Me gustaría que rápidamente me puedas acompañar a un texto que vamos a leer en Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Si estás ahí conmigo, te invito a que podamos compartir. Y mientras buscas en tu Biblia, Jeremías, quiero que podamos entrar en la historia, entrar en el contexto y ver por qué Jeremías escribe y por qué Dios le dice lo que le dice. ¿Qué es lo que estaba pasando alrededor de Jeremías? Sabés que Jeremías era un profeta y le decían el profeta Yorom, el profeta Yorom. ¿Sabés por qué? Porque él fue llamado para denunciar con severidad la apostasía en su tiempo, el alejamiento de Dios. Tal vez sea algo que hoy esté pasando también en el cristianismo. Ahí por ahí anda dando vuelta una gráfica que varios comparten, que dice, lo que nos pidieron es el distanciamiento social, no el distanciamiento espiritual. No tenemos que confundir. Yo sé que son momentos difíciles, pero no tenemos que alejarnos de Dios. Y Jeremías estaba llamado para denunciar con severidad a su pueblo, a sus compatriotas, y decirles que ellos estaban caminando por un mal camino y estaban endureciendo su corazón. Vos sabés que Jeremías comenzó su ministerio, su trabajo, y él lo tomó muy en serio, 627 años desde el nacimiento de Cristo. 627 años. Profetizó por 40 años. Y cuatro años antes aproximadamente de la caída de Jerusalén, donde ellos fueron llevados cautivo por Babilonia, algo que Dios había anunciado a través de Jeremías. Y en esta situación estamos, en lo que vamos a leer. Jeremías anunciando lo que Dios le pidió, diciendo, este pueblo tiene un corazón rebelde, los voy a castigar. Y así fue en el año 586, antes de Jesucristo, el rey de Babilonia llevó cautivo a todo el pueblo de Jerusalén. Entonces él tuvo que confrontar a personas que habían sido educadas en la palabra de Dios y se estaban alejando de Dios. Estaban endureciendo su corazón. Y lo que Dios le había revelado al profeta era esto. Este pueblo sigue en rebeldía, los voy a castigar. Y van a ir cautivos. Entonces eso es lo que Jeremías le dijo al pueblo. ¿Y sabés lo que pasó? El pueblo trató a Jeremías como un traidor y empezó, empezaron a atacar su vida. Entonces ahí, en ese momento es que estamos aquí, Jeremías capítulo 18. Y me gustaría que puedas leer conmigo. Vamos ahí, ¿sí? Juntos, ¿te parece? Jeremías 18.1 dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí estaba el alfarero trabajando. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Qué mensaje. Y sabés que rápidamente me gustaría que podamos descubrir en estos seis versículos algunas verdades de la palabra de Dios que tienen que ver con este tema, con el quebrantamiento y sus bendiciones. Fijate conmigo el versículo 6. Fijate lo que dice. Dice, he aquí que como el alfarero en la mano, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. La primer verdad que me gustaría dejarte en esta mañana es esta. Nosotros estamos en las manos de Dios. Mi amigo, no te quieras escapar. No quieras huir. No te quieras alejar. Porque estamos en las manos de Dios. Ahora, yo sé que este es un tiempo difícil. Un tiempo de falta de trabajo. Un tiempo de enfermedad. Un tiempo de partidas. Y estoy seguro que muchos de nosotros tienen ganas de hacer eso. De escaparse de Dios. De salir. De salir corriendo. Decir, Dios, yo no entiendo lo que vos haces con mi vida. Yo no lo entiendo. Y yo me quiero ir. Así como ese hijo que se enoja con sus padres y se va de casa. ¿No? Y no entiende lo que su padre le está diciendo. Saben que en este tiempo, más que nunca, tenemos que acordarnos lo que dice el Salmo 139, versículo 7. Dice así, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. El versículo 8 dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano. Sabes, amigo, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos como Jonás. Muchas veces. Y sobre todo en este tiempo. Que Dios nos dice, Jonás o Juan, Iván, esta es mi dirección para tu vida. Nínive. Y nosotros queremos ir a dónde? A Tarsis, para otro lado. Y ahí está Dios trayendo un pez que nos traga y nos lleva para la mejor dirección. Que es la dirección que Dios tiene para nosotros. Mi amigo, no seamos en este tiempo como Jonás. ¿Sí? O si somos como Jonás, cambiemos de rumbo en nuestra vida. ¿Qué aprendemos de Dios? Bueno, versículo 6, que dice claramente, Dios es el alfarero. Y cuando leemos en Isaías 64, vemos que esta verdad se asienta y se afirma cuando el Señor dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Dios es el alfarero. Dios es el que forma y transforma. Dios se encuentra, mi amigo, más involucrado. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios se encuentra más involucrado en el proceso de transformar nuestros deseos que en darnos lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos. Porque Él quiere transformar nuestra vida de una piedra sin forma a un diamante, pero ese es un proceso donde el quebrantamiento es una herramienta fundamental. Ahora, Dios no nos creó para darnos todos los caprichos y para dar todos nuestros deseos, sino para, más bien, para llevarnos a cada uno de nosotros al lugar de que cada uno de nosotros diga, yo quiero hacer y yo quiero y yo deseo lo que Dios desea para mi vida. ¿Sabés, mi amigo? Estás con vida, estamos con vida. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para Él. Y Él no va, no se va a mover por nuestros caprichos. Él va a querer lo mejor para nosotros. Y lo mejor es su voluntad. No solo Dios es el alfarero. Si hay algo que aprendemos en este versículo también, es que Dios es soberano. El versículo 4 lo dice, porque dice, y le hizo otra vasija según le pareció, mejor hacerla. Dios es soberano. El Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Es así, Dios es el alfarero, pero también Dios es soberano. Y es necesario que cada uno de nosotros entienda que el propósito de Dios es ir formando, trabajando, amoldando nuestra vida para que seamos como Él anhela que seamos. Necesitamos pasar por la metamorfosis de Dios. Así como la mariposa, Él pasa por un proceso de metamorfosis, metamorfosis, primero los huevitos en la hoja, luego esos huevos se rompen, luego se transforma en una oruga para después transformarse en una bella mariposa. La metamorfosis de Dios, donde cada uno tiene que pasar. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir creciendo y amoldando nuestra vida a imagen de Jesucristo. ¿Pero qué aprendemos de nosotros? Dios, de Dios que es el alfarero y que Él es soberano, ¿pero qué aprendemos de nosotros? Que yo soy la vasija de barro que hay que moldear. No te olvides de esto. Acordate el versículo de Isaías 64. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Qué somos nosotros? Barro. Lo que Dios le dijo a Adán. Adán, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cómo nosotros, alguno de nosotros puede querer pararse delante de Dios y decir, pero yo no, porque yo esto, yo aquello? Saben que Pablo escribió en Romanos capítulo 9. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Claro que no. Entonces, recordá, nuestro desarrollo personal es un proceso que incluyen contratiempos, fracasos, lecciones difíciles, pérdidas materiales, ¿sí? Es la formación de nuestra vida, pero no solo nuestro crecimiento espiritual, sino la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Ahora no huyas, no huyamos como Jonás. Pregunta en este día para reflexionar, ¿qué es lo que vos preferirías ser? ¿Qué es lo que preferirías ser? ¿Un vaso realizado de acuerdo a tu propio diseño? ¿A tu propio pensamiento? ¿O un vaso de acuerdo al diseño divino? Basado en su sabiduría. En su sabiduría. Un vaso de uso ilimitado. Un vaso de uso eterno. Claro, tenemos que preferir que sea el Dios el que le dé dirección y guía y formación a nuestra vida, a nuestro corazón. La segunda cosa rápidamente que quiero extraer de este texto es que las cosas que hay que cambiar en tu vida, Dios la va a buscar cambiar para tu bien. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dice así, Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Entonces, también aprendemos en este texto que las cosas que hay que cambiar en tu vida, Dios la va a buscar cambiar, pero para tu bien, para tu bien. Sabes que Dios quebranta la vasija en sus manos. Entonces, amigos, si él encuentra que nosotros estamos duros de corazón y que no estamos escuchando y comprendiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros, y si Dios encuentra que así está nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra obstinación, nuestra rebeldía, él va a hacer esto con nuestro caparazón. Lo va a quebrar. Lo va a quebrar para nuestro propio bien. No te olvides de esto. Hay veces que hay toda una vida llena de orgullo que hay que quebrar. Hay veces porque los viejos hábitos no se cambian fácilmente. Hay veces que hay áreas que Dios tiene que quebrantar. Ya no es toda una vida, sino son algunas áreas que puede ser. Y ahí recordamos lo que vi en el salmista David dijo en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Que Dios pueda ayudarnos y ver qué cosa, qué cosa tenemos que cambiar para nuestro propio bien. Sabes que los deseos que antes teníamos quedan adheridos a nosotros a pesar de nuestro esfuerzo por quitarlos. A veces es como cuando nos engrasamos las manos, que cuesta sacarse la grasa, cuesta y cuesta. Y nos lavamos y nos lavamos. Y bueno, vamos a estar ahí, Dios ayudándonos en ese proceso de purificarnos. Pero a veces también Dios tiene que quebrantar momentos de nuestra vida. Porque nuestro corazón es cambiante. Puede ser toda una vida, pueden ser áreas de nuestra vida, o pueden ser algunos momentos de nuestra vida que Dios quiera quebrantar. ¿Qué pasa o qué te pasaba cuando estabas en el secundario y rendías, tenías que presentarte a rendir una materia, esa materia imposible? Para mí era física, por ejemplo, ¿no? Tenía que ir a rendir física y me presentaba y rendía mal. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que rendirla de nuevo hasta que la pueda aprobar. Bueno, así es con Dios. Él ve áreas en nuestra vida que quiere ayudarnos. Y mientras nosotros no podamos aprobar ese examen, él va a volver sobre esa área para que nosotros podamos aprender. Y eso siempre es por nuestro propio beneficio. Así que te animo. Y en último lugar, en último lugar, quiero decirte lo que dice el versículo 4. Si estás ahí conmigo, vamos a leer, dice así. Dice, volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y ahí te voy a decir la última verdad y te lo voy a decir con un versículo filipenses 1.6. El que comenzó en vos la buena obra la perfeccionará. Amigo, nosotros no somos un producto terminado, somos una obra en construcción. Nuestro periodo de quebrantamiento no es el fin, sino es un camino, es un proceso hacia una etapa mejor. Pero acá es tan importante que nosotros veamos cómo vamos a reaccionar a esto. Vos pensá en esto, Saúl y David, los dos pecaron, los dos fueron quebrantados, pero Saúl endureció su corazón y David lo quebrantó. Judas y Pedro, los dos pecaron, los dos fueron quebrantados, Judas endureció su corazón y así terminó. Pedro quebrantó su corazón delante de Dios y así Dios hizo una gran obra en su vida. Rápidamente, quiero decirte algunas cosas para que no nos podamos, que las podamos tener en cuenta y no olvidarnos. Dios siempre actúa impulsado por el amor. Si dice el Salmo 117, grande es su amor por nosotros. Entonces, si Dios, que es tu padre, está viendo que te estás equivocando o estás teniendo una actitud equivocada delante de él, él te va por amor, te va a corregir, te va a corregir y va a utilizar una herramienta, que es la disciplina, así, para beneficio nuestro. Y ahí está lo que Hebreos dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina es una herramienta de amor que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero hacer un paréntesis y que pensemos juntos. No todo lo que nos pasa es disciplina. Y yo no tengo que estar pensando en la vida del otro. Ah, a eso le pasa porque es disciplina. No, yo tengo, ya pensar en mi propia vida me tiene que superalcanzar, en las cosas que Dios trae para mi vida. Entonces, no nos equivoquemos en eso. Ahora, otra cosa que quiero decirte, Dios no desea lastimar nuestro espíritu. Dios quiere quebrantar la obstinación de nuestra voluntad. Así como cuando éramos chicos o cuando nuestros hijos dicen, Mío, 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 mío. Si le dejamos así y no lo educamos y no lo guiamos y no quebramos su voluntad, va a ser una persona insufrible cuando sea grande. Y lo mismo pasa con Dios. Él no va a dejar que estés ahí haciendo capricho, diciendo, Mío, mío, mío. No. ¿Sabés que hay algo que agradezco a Dios de la vida de mi padre? No sé si, ¿cómo me gustaría tenerlos acá y preguntarles qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Sabés que? Bueno, yo después cuando me tocó a mí lo hice con una paleta, ¿no? Pero agradezco a Dios y a mi papá porque él utilizó esto en mi vida para que yo quiebre la obstinación de mi corazón. Y me acuerdo, hay una imagen que tengo que es esta, de mi papá sacándose el cinto. Y a mi papá no le temblaba el pulso, ¿eh? Cuando me decía, esto no va, no va. Y yo insistía y ahí aparecía el cinto. Y así, él fue ayudándome a quebrar mi corazón. Ahora, estaba la otra vez sentado con unos amigos, estábamos comiendo, y uno decía, estábamos hablando de las cosas que nos gustan comer, y uno decía, mi papá me enseñó a comer de todo. No me digas, ¿en serio? Entonces me empezó a contar. Sí, ¿sabés? Por ejemplo, había un día que teníamos hígado para comer. Y yo decía, no, no, yo no quiero comer hígado, a mí no me gusta el hígado. Entonces, el papá que le decía, él nos contaba, ¿no? Decía, no te gusta el hígado, no te preocupes. ¿No querés comer hígado? No te preocupes. No tenés hambre, no comas. Agarraba el hígado y lo guardaba en la heladera. A la próxima comida, lo que se servía en ahí, lo que preparaba y eso, bueno, ¿qué comía él? ¿La comida que estaba preparada para ese momento? No, 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 no. El papá agarraba, iba a la heladera, agarraba el hígado y le traía el plato para que él aprenda a comer. Y así aprendió a comer hígado. Entonces él contaba, yo le agradezco a mi papá porque como de todo. Porque él me enseñó a que tengo que comer la comida que se sirve en la mesa. Disciplina. Qué duro, ¿no? Pero qué bien nos hace a cada uno de nosotros. Dios no se deleita en provocarnos dolor. No te olvides de esto. No te veas, amigo, como una víctima. La Biblia dice en Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Pregunto para terminar. ¿De qué manera puedo caminar a través de este dolor? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo beneficiarme o sacar provecho espiritual de esta situación? Es esto lo que tenemos que pensar y es esto lo que debemos preguntar, preguntarnos para nosotros. Termino con estas preguntas. A veces nuestras preguntas deberían ser distintas, ¿no? En lugar de preguntarnos, ¿sabe Dios lo que me sucede? O a veces preguntamos, ¿se preocupa Dios por el dolor que siento? ¿No? ¿No te sentiste así muchas veces preguntándole eso a Dios? ¿Saben que es mejor preguntarnos y es una pregunta más productiva? ¿Entiendo yo lo que me sucede? ¿Estoy entendiendo lo que me está sucediendo? ¿Me interesa saber lo que Dios desea hacer en mi vida? Es esa una mejor pregunta. Ahora, mi amigo, mi querido amigo y hermano, enfoca, situa tu quebrantamiento dentro de la perspectiva de la obra mayor que Dios tiene para tu vida. No te desanimes. Vamos adelante. Esta semana me pasó que estaba haciendo algo que yo pensaba que estaba haciendo bien. Y en un momento me escucha a mi esposa y me dice, Iván, eso lo estás haciendo mal. ¿Cómo que mal? ¿Cómo que mal? Guau, qué duro, ¿no? Pero fue bueno escucharla porque vi otra perspectiva de las cosas. Y ahí vi cómo salió mi orgullo y la necesidad de que Dios siga quebrantando mi corazón. Ahora pregunto, amigo, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello a lo cual vos estás agarrado, aferrado, ahí escondido, que no estás dispuesto a soltar? Ahora, aun cuando eso significa perder lo mejor que Dios tiene preparado para vos. ¿Qué? ¿Qué es? Pensá. ¿Qué es? No hay nada. No hay nada, nada, nada. No hay nada que tenga el valor del gran diseño de Dios para tu vida. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nosotros somos hechura tuya, Señor. Un poema que tú estás escribiendo en nuestra vida. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes, a no ser cabezas duras, Señor, cada uno de nosotros. A pensar en nuestra propia vida y quebrar nuestro orgullo, Señor, delante de ti. Para que tú sigas haciendo la gran obra que tienes y podamos ser las personas que tú nos has querido que seamos, Señor. Señor, nos encomendamos a ti, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos ayuda. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a, para concluir, vamos a invitar al Pastor Miguelo que pueda venir con nosotros. Vamos a terminar con unos saludos y también teniendo algunos pequeños avisos. Buenos días, gracias, Pastor, por la palabra, tremenda palabra. Cuando estaba, digamos, la oportunidad de nosotros estar acá en vivo escuchando el mensaje y realmente pensaba, ¿no?, como el Señor, en su amor, ¿no?, esto es, en su amor, siempre nos va a hablar, en primer lugar, por sus dichos, ¿no? Con su palabra, que te va a marcar, te va a animar, ¿viste?, porque Dios es paciente, ¿viste?, y cuando ve nuestra terquedad, ve que nuestra necedad y muchas veces tiene que obrar y hablarnos con el dolor. Alguien me dijo eso una vez y me quedó muy marcado, porque el dolor, ¿no?, el sufrimiento, el tocar fondo, nos hace darnos cuenta, ¿viste?, y ahí obra el cambio, ¿viste? Entonces, está bueno, está bueno. Quizás, como vos decías, no, esto nos hacía enderezar, bueno, seguramente el Señor utiliza sus métodos para que nosotros andemos de una manera mejor en este mundo, ¿no? Y, bueno, seamos las personas que tenemos que ser, ¿no?, hijos de Dios y reflejar lo que debemos hacer. Les quiero contar rápidamente que Miguelo fue también... Yo lo vi, a mí no me pasó, pero yo lo vi como corrida. Pero Miguelo también fue beneficiario de la disciplina. Nunca más hice cosas amadas cuando vi hacían. Papá nos decía, no juegues a las cartas en la esquina, eso no es bueno para vos, y yo no escuchaba. Hasta se me juntaba con Miguel, con otros amigos a jugar, hasta que un día, ¿qué pasó, Miguelo? Un día estábamos jugando a las cartas y, bueno, ahí de repente apareció el papá de Iván, que es un hombre ganandote, y empezó con los cintos. A él, a él, no, no, a él, ¿no? Pero ese movimiento hizo que todos corriéramos, así como ovejas dispersadas, ¿viste? Llegó la ley, se decía, ¿no? No jugamos más las cartas después, ahí no pudimos jugar más, ahí se nos... Aprendimos, aprendimos. Muy bien, qué bueno, qué buena historia. Bueno, tenemos que ir cerrando este tiempo. Si querés saludarnos, dice, bueno, en YouTube tengo a Diana, dice, saludos hermanos, familia de la fe, dice, bueno, amén. Marlene también está saludando por acá. Tengo acá también a Rubén García, dice, es mi actitud a Dios y su palabra la que me transforma. Gracias por la palabra, dice, tremendo. Qué bueno, qué bueno eso. Qué bueno. Patricia Parrota dice, una bendición el mensaje, nuestro Dios me transforme y haga de mí una hija que lo ame cada día más. Tremendo. Sí, acá Leonardo había escrito, buenos días, Iglesia, también la señora Sara Gamarra escribió, después también escribió Natalia Belizá. Natalia, un saludo para vos y para Carlos. Buenos días, Iglesia. Bueno, dice acá, Patro Perrota, nos habla Lich, nos habla Lich, nos habla Lich, dice, gracias Pastor, bendiciones a la familia. Marlene también, gracias Pastor por la palabra, gracias Pastor por la palabra, en nuestros corazones un abrazo, Diana Sosa. Que Patricia dice, Dios bendiga su palabra. Bueno, el mensaje, muchos mensajes de aliento. Bueno, mientras siguen escribiendo, queremos recordarte que este próximo martes a las 20 horas seguimos transmitiendo los mensajes de Fundamentos, ¿no? Enseñando la palabra cada martes a las 20 horas, que es un espacio también que tenés para seguir preparándote, seguir conociendo más del Señor, viendo a otros jóvenes que están compartiendo la palabra, que es de mucho ánimo ver como nuestros jóvenes también están dedicando tiempo al Señor y transformando su vida, ¿no? Y bueno, la pueden compartir, es muy bueno. Sí, así es. Después el jueves está la Escuela Bíblica, también, de gran utilidad y bendición. Los grupos pequeños también, durante los diferentes días. Te animamos a que no te pierdas ninguno, ¿sí? O por lo menos, bueno, no te pierdas por lo menos el que estás, donde estás. Claro, que puedas estar en donde tenés que estar, ahí. Está buenísimo. No sé si tenemos algo más para saludar. Bueno, me quedé yo en Patricia ahí, me quedé en ese YouTube, hay 45 personas viéndonos por YouTube. Muy, muy bueno. Bueno, y realmente, bueno, seguimos adelante. Una semana seguramente mejor. Tenemos, yo tengo la expectativa de que esto va a cambiar y vamos a estar mucho mejor. Y que si Dios quiere, pronto, pronto vamos a volver, ¿no? A estar en presidencial y, bueno, a estar en familia como quisimos estar hace varios días. Ayer hablaba con mi esposa, y mi esposa no me deja mentir, le dejo los saludos. Hace aproximadamente un año, va a ser abril, un año, un mes que estamos haciendo cultos de otra manera distinta. Increíble. O sea, la iglesia estuvo sin juntarse, de una manera de decir, ¿no? Hace un año y un mes. Tremendo. Y bueno, ojalá que esto se revierta y podamos volver a juntarnos en este espacio que Dios nos da. Muy bien. ¿Qué te parece si oramos? Dale. Para cerrar y encomendamos al Señor nuestra semana, ¿sí? Vale, oramos. Les invito a que oremos juntos. Querido Padre, gracias, Señor, por la vida que tenemos en ti. Señor, queremos honrarte a ti. Señor, tú eres nuestro papá, Señor. Y nosotros queremos ser hijos obedientes, Señor. Más allá de que nos equivocamos, Señor, y muchas veces somos duros en nuestro corazón. Pero gracias por tu amor, Señor, porque tú no nos abandonas, no nos dejas tirados, Señor, así. Y que nosotros nos arreglemos, sino que cada día, Señor, te ocupa de nosotros. Nos vuelves a buscar, Señor. Y gracias, Señor, también porque es necesario entendemos el quebrantamiento en nuestro corazón. Romper ese orgullo que todos tenemos en nuestro interior. Señor, saber que tú, que comenzaste la buena obra, Señor, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ahí estamos, Señor. Señor, te agradecemos porque tú eres nuestro alfarero. Lo hacemos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, nos vemos, Pastor. Nos vemos. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Los amamos mucho realmente. Amén. Dios los bendiga. Amén.